¿Cómo se puede presupuestar un makerspace? Cuando hablamos de presupuestar un makerspace hay distintas categorías que debemos considerar. La primera es la de las personas, tanto a la hora de pensar en personas internas, en plantilla del propio makerspace, como pensando también en colaboradores externos. En el campo del colaborador interno, de la persona que es parte de la plantilla del makerspace, hay que decidir si necesitamos nuevas contrataciones, si debemos modificar contractualmente alguna dedicación actual, si debemos cambiar funciones, etc., que afecten de algún modo al presupuesto que tenemos, al dinero que debemos dedicar, en este caso a esta partida, que se supone que es nueva, que es la del makerspace. En fin, a la hora de pensar en ese tipo de gastos, no solamente tenemos en cuenta aspectos como los salarios, sino que también todos los gastos asociados, que de hecho son comunes a cualquier colaborador interno que podamos tener. Bien, no podemos olvidar en este capítulo tampoco las necesidades que podamos tener en materia de formación para el personal interno de reciclaje profesional. Un segundo apartado dentro de la categoría de personas es el que comentaba antes de los colaboradores externos. Pueden ser formadores para la plantilla, pueden ser asesores para la puesta en marcha o para la continuidad del makerspace más adelante, pero también pueden ser especialistas para las actividades que tengamos pensado programar, porque no todas las actividades van a ser seguramente realizadas por el propio personal interno del makerspace. Después de esto, estas serían las más típicas, pero quizá en nuestro caso necesitaremos algún perfil que yo no haya comentado y por supuesto deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de trabajar en nuestro presupuesto. Después de las personas hablaremos de la categoría espacios, también clave en un makerspace, como ya hemos comentado en temas anteriores. ¿Debemos hacer obras en la construcción de nuevo espacio o debemos hacer remodelaciones del espacio que ya teníamos? Quizá no debamos hacer nada porque el espacio del que disponemos es totalmente adecuado para instalar nuestro makerspace y en cualquier caso sí que deberemos tener en cuenta, deberemos calcular las necesidades en cuestión de acondicionamiento de esas instalaciones para albergar nuevos materiales, nuevos equipamientos. Hablando de equipamientos, deberemos tener en cuenta cuáles son todos los equipos que podamos necesitar en función de las actividades que queramos hacer y podemos plantearnos cuál es el método de adquisición de esos equipamientos más adecuados para nosotros. Por ejemplo, en el caso de equipamientos que vayamos a usar intensivamente, seguramente nos interesa comprarlos, pero puede darse el caso de necesitar equipamientos de una manera puntual o incluso tener equipamientos que puedan ser compartidos con otras instituciones. En cualquier caso, existe la opción de compra, existe la opción de alquiler y también la de cesión o de compra colaborativa. Una nueva categoría es la de mobiliario para instalar el equipamiento, para guardar consumibles, para trabajar, para toda la serie de actividades y necesidades que podamos tener en un makerspace. Mesas, sillas, carritos, elementos separadores, en fin, la variedad puede ser realmente amplia. Tenemos equipamientos, tenemos mobiliarios, pero todavía no tenemos material ni consumibles. En este apartado es importante tenerlo todo en cuenta para no llevarnos sorpresas a posteriori. Y finalmente está la categoría de eventos. Tenemos unas instalaciones, materiales, equipamientos, etc. Y vamos a darle salida a partir de una serie de actividades. Estas actividades, como ya hemos visto, pueden ser talleres, pueden ser mini ferias making, pueden ser presentaciones, conferencias, encuentros entre expertos, etc. Y cada una de estas actividades, cada uno de este tipo de actividades, puede conllevar unos gastos específicos diferentes de algún otro tipo de actividades. En cualquier caso, es otra de las partidas que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestros cálculos. Para finalizar, tres elementos que debemos tener en cuenta al realizar cualquier tipo de presupuesto. El primero es que debe ser realista. Un presupuesto puede ser reducido o tender al infinito en función de la libertad que nos demos a nosotros mismos a la hora de planificar, a la hora de soñar. Como intentaremos planificar de la forma más realista posible y ajustándonos a unos objetivos relevantes para nosotros, acordes a nuestras posibilidades, el presupuesto deberá ir en consonancia con esos principios. Debe ser realista y debe ajustarse a lo que podemos hacer y a lo que necesitamos hacer. Un segundo elemento a tener en cuenta es que debe ser completo. Debe tener en cuenta todas las posibles necesidades y en todas las categorías de gasto o de inversión. Para no olvidarnos de nada, lo más útil es trabajar a partir de listas lo más exhaustiva posible antes de empezar a poner precio a nada. Debemos tener en cuenta que hacer un presupuesto completo nos puede, de hecho, ayudar a reformular nuestros objetivos antes de ponernos en marcha. Y finalmente, un presupuesto debe ser y estar actualizado. Debemos controlar su cumplimiento a lo largo del tiempo y debemos establecer periodos en el tiempo en los cuales revisar, evaluar, redefinir lo que sea necesario y por lo tanto adaptarnos a las necesidades de nuestro makerspace a lo largo del tiempo.